En realidad somos vecinos de la circunscripción 8 de San Pedro, Sopocachi, San Jorge, Pazanquer y Tembladerán y que nos hemos dado cita acá para evidenciar que acá hay una acción de odio. El otro día el asambleísta Gustavo Torrico se refirió muy mal respecto al tema de los chicos que están manifestándose. Una movilización en repudio a estas declaraciones del asambleísta Torrico.